Bienvenidos amigos a un nuevo video Como pueden ver en el titulo Hoy veremos como Hacer pasto para tus michis Yeah Así que empecemos con el video Bien amigos, como vieron en el principio Del video y en el titulo Obviamente pues compre esta cosita Que no recuerdo bien el precio Pero se los voy a poner por aquí, lo voy a investigar Porque no me acuerdo sinceramente Bien, dice Catgrass No se como se pronuncie Pero es este producto Bastante bonito, les voy a ir poniendo aquí Fotografías de la portadita De la parte de aquí atrás Ya saben, para pues Ustedes puedan leer mejor Lo que contiene y como funciona Bueno, al principio aquí tiene como que Un papel y dice que es Pasto de trigo Y dice que es para gatos O sea, para eso lo compre Y se ha hecho en México Con amor Ah, cosita Un, dos, tres Así dice Al menos aquí dice eso Y bueno pues Que tenemos más acá En la parte de aquí Tenemos una pequeña Agarradera Transparente Muy bonita Nombre La marca que es Uno, dos, tres Pasto de trigo para gatos Ayuda a expresar las bolas de pelo Promueve una buena digestión Complementa la alimentación de tu gato Fácil y cuidar el medio ambiente El kit incluye una maceta compuesta Ecológica de grano Alimenticio Y la mezcla de sustrato de semillas de trigo Número uno Mezcla bien el contenido de la maceta Para que las semillas queden esparcidas Ok Listo Vamos al Inboxing Y pues voy a preparar Yo tengo aquí el agüita Ya Y bueno yo le puse 250 gr Este Si gramos de agua Yo creo que con eso es bastante Y creo que esta es mucha Así que bueno La iré midiendo Así que bueno Voy a poner aquí la pantalla De el Inboxing Y vamos a verlo Bien amigos Ya estoy aquí Vamos a hacer el Inboxing Ahora si Uff Ahí está Abiertito Bien chicos Aquí está Esto creo que hay que sacarlo Y bien Vamos a ver que contiene este Pequeño papelito No sé A lo mejor no lo ven bien Les voy a poner una Una foto Que bueno Pues son las instrucciones Cómo saber si La plantita quiere agua Está bastante bien La planta Cuantos grados debe de estar Aquí tengo la maceta Como pueden ver Hay bastantes semillitas Aquí Sinceramente parece arroz Esto no sé que sea Tierrita No sé la verdad Así que lo voy a revolver un poco Para poderle echar el agua Esto es cartón Me sorprende Que no sé Cómo va a resistir el agua La parte de abajo La parte de abajo es lámina Pero bueno Vamos a echarle el agua Bien amigos Aquí tengo el agua Que son 250 gramos Así que bueno O mililitros No sé como quieran llamar Así que vamos a echarle agua Para que quede bien Mojada Pues bueno Le eché el agua Así que la voy a mantener Le voy a poner un plato Porque sinceramente Me da miedo Que se vaya a humedecer El cartón Y se salga el agua A los lados Así que bueno Pues nada Bueno amigos Pues ya como pueden ver Ya le eché el agua Ya está todo listo Así que bueno Diario estaré asumiendo Fragmentos De cómo va la plantita Por así decirlo El pastito Así que se podría decir Que hoy es el día 1 Y bueno Pues mañana En la tarde Grabo otro pedacito Y les explico Cómo se ve Supongo que se va a ver igual Y pues nada Creo que tengo entendido Que cada tercer día Se le va a tener que echar Agua al pastito Y pues nada De todos modos Cuando ya crezca el pasto Síganme en Instagram Para ver si Aún sigue dando pasto A pesar de que ya se lo coman Mis gatos Y como para cuántas veces Este sale pasto O solamente Dio una vez No sé No tengo ni idea Así que lo vamos a descubrir juntos Así que bueno Chicos Los veo Pues mañana Que por ustedes Es como un freio O un segundo Así que pues nada Mañana nos vemos Al día siguiente Hola amigos Bueno pues solamente Para darles informe Es el día 2 Ayer grabé La primera parte del video Y hoy es el segundo día Y como pueden ver No hay un avance Pues real En lo que es la maceta Hasta del pasto Aún no tenemos Ningún Algún tipo de brote De alguna semilla Así que bueno Vamos a ver Si en el día 3 Ya tenemos Algún pequeño pastito O algo que Indique Hay vida Pero por el momento No Así que bueno Pues mañana los veo Chicos Pues nada Mañana Bueno amigos Bueno amigos Es el día 3 De que hice el video Donde hago el unboxing Y bueno pues Quiero informarles Que en el día 3 Ya hay un poco más De progreso A lo mejor No lo alcanzan a ver Pero ya tenemos Lo de raíces Ahí como pueden ver Esta Todos estos Como hiritos blancos Que se alcanzan a ver Pues es de que ya está Saliendo pastito Miren aquí también Ya está saliendo pastito Entonces pues ya Desde el tercer día Ya se puede ver Que ya empieza A emerger La vida ¿Verdad? Solo quería darles Este avance Este pequeño videito Para que vean Que si hay un gran avance En el pastito Así que bueno Los veo mañana En el día 4 Mañana sin falta Hola amigos Bueno pues Es el día 4 Como pueden ver Ya le está saliendo Pastito Ya hay más pasto Prácticamente Mira todos Atravesando aquí Ya tenemos más Vegetación Como pueden ver Ya salió pastito Así que hoy toca Mover cuidadosamente Con un balito O algo así La tierra Y rociarlo con Atomizador Así que pues ahorita A ver si lo hago Y pues ya Yo lo quería decirles Bueno amigos Con estas tijeras Voy a mover un poco La tierra Bien Una vez que ya Prácticamente Le hice varios hoyitos Y le estuve moviendo Ahora Con un atomizador Hay que rociarlo Pero como no tengo ahorita Voy a tener que echar Agua así Con mi manita Pues para hidratarlo Bueno amigos Pues ya Lo dejé un poquito Mojadito Ahí Salpicado Con mi mano Que pues nada Mañana Vuelvo a grabar Otra parte La misma hora Y pues vamos a ver Cuanto ha crecido Este pequeño pasto Así que bueno Dejen su like Bueno chicos Hoy estamos En el día 5 Pueden ver Ya le creció Bastante Bastante Pastito Así que pues Nada Nada más queda Esperar a que siga Creciendo más Hasta el día 7 A ver cuánto crece Yo creo que si va a crecer Bastante Y bueno Mañana en el día 6 Le voy a volver a hacer Lo mismo Que en el día 3 Que era Mover un poco La tierrita esta Y echarle Un poco de agua Así que Pues nada Ahorita El pastito Esta bastante Crecidito Ya bastante Bonito Y verdecito Así que bueno Pues nada Lo quería decirles Que va bien Así que los veo Mañana Para ver Nuevos resultados Bueno amigos Ya es el día 6 Y como pueden ver Ya el pastito Esta bastante Bastante grande Y prácticamente Ya esta listo Nada más Es echarle Un poquito de agua Pero antes de eso Hay que abrirlo Hay que picar Aquí para Remover La tierra Bien ya que esta Un poco movido Le voy a proceder A echarle agüita Cuando tengo atomizador Pues le voy a echar Con unas gotitas Así Y bueno amigos Pues nada Mañana es el día 7 Y hasta el día 8 Que es sábado Se lo voy a dar A mis gatos Ya que este el pasto Más grande Y un poquito más Abundante Y pues a ver que sale Veo mañana chicos Con otro videito Para ver Como ha crecido El pasto El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Bueno amigos Pues ya estamos En el día 7 Y pues vea Prácticamente Está el pasto Sumamente bien Correcido Vean Es bastante grande Ya No es tan abundante Como yo lo pensaba Pero No me puedo quejar Está bastante bien Así que ya El día 8 Que para mi Ya sería sábado Pues será la última Revisión que le daré A ver cuánto creció Un poco más Y por fin Se lo voy a dar A mis gatos Que ya están ansiosos Aquí está uno Ya está oliéndolo Ya lo quiere comer Y pues nada Así que pues Mañana Le echo un poquito de agua Le echo agua Le voy a echar agua Y se los doy a mis gatos Para ver Cómo reaccionan Así que bueno Nada más quería Mostrarles El proceso Del día 7 ¿Verdad? Así que pues nada Los veo Mañana chicos Una deuda Con la sociedad Más tarde Bien amigos Ya estamos en el día 8 o 9 No me acuerdo Todos los voy a poner aquí Que día es Ya no me acuerdo Perdí la cuenta Pero bueno Hoy es el gran día El gran momento Donde le voy a dar El pastito Por fin A mis gatos Así que bueno Vamos a ver Este fragmento De cómo se los doy Cuál es su reacción Qué ha pasado Pero bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos, como pudieron ver un poco decepcionante Uno de mis gatos no lo peló, ni siquiera intentó leerlo Que fue mi flachito, mi gatito negrito que está ahí Pero es comprensible, él padece de diabetes Así que bueno, a lo mejor le dio huevo ahí a pararse, no sé la verdad Pero pues bueno, Elvis que es el blanquito Pues si se acercó leerlo, se lo estuvo comiendo Así que bueno, al menos no fue tan perdido la inversión Al menos uno de ellos sí le gustó el regalo, le gustó el pastito Así que bueno, si tienes algún perrito también le va a funcionar Yo le doy un 9 la verdad Porque pues obviamente es natural, es de trigo Obviamente no es como el pasto normal que crece Que no sé de qué sea, pero ustedes saben lo que estoy hablando Lo único malo que veo, pues obviamente es lógico Es de que pues tarda 7 días en crecer No se puede hacer nada más A no ser que ya lo compres crecido por ahí en alguna otra parte Y te ahorras todo ese tiempo de espera Pero como algo recreativo para uno mismo Para ver cómo va creciendo La emoción de cómo se ve el pastito de trigo creciendo Pues es bastante bonito la verdad A mí sí me gustó Por eso le doy un 9 porque bueno Lo único malo que veo es que sí tienes que esperar bastante tiempo Para que al final ese pasto te dure un día o dos Dependiendo de cómo se lo coma tu gato o tu perro Tardaste más en que creciera que en que se lo comieran Así que bueno, pues nada Pero todo lo demás bastante bien, muy bonito Bien presentado el botecito, el producto Así que bueno, sería todo sobre el video Espero les haya gustado Dejen su poderoso like Suscríbanse Y si les gustó el video y pueden y quieren Coméntenlo y es más que suficiente Pues nada, yo soy Kaiser Y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau 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 Chau